Ustedes y nosotros somos aliados estratégicos para la recuperación de la Argentina pero además para la generación de divisas para la Argentina porque la sustentabilidad de la Argentina no pasa solamente por renegociar bien la deuda sino que además pasa porque el día que tengamos renegociada y reestructurada la deuda argentina generemos los dólares para pagar esa deuda. Porque creo que en definitiva ustedes son un sector estratégico y queremos que en esas leyes que tenemos que discutir rápido en el Parlamento quede plasmado que son un sector estratégico para las exportaciones. Sí creo, muy importante, muy importante, que no dejemos de ponernos en la cabeza la idea de que tenemos que dar un salto de calidad de que tenemos que apostar por el valor agregado. Eso requiere obviamente convicción, inversión, investigación de parte de ustedes que tiene que tener incentivos por parte del Estado desde el punto de vista tributario pero también requiere, digamos, de nuestra parte el desafío de entender que tenemos que salir de nuestra zona de confort que es vender proteína animal para pasar a vender proteína para humanos porque en definitiva eso va a resolver el tema de generación de empleo en la Argentina. Y lo otro, muchos de ustedes, gran parte de ustedes desarrollan enorme esfuerzo individual, personal, económico en lo que es investigación, biotecnología, biolimentos. Necesitamos que eso se transforme en un proyecto estratégico para definir los nichos de mercado, para definir cuáles son los sectores que vamos a potenciar, también tengamos una mesa en la que imaginamos cómo vamos a ir multiplicando las proteínas que producimos en un mundo que sin duda en los próximos años al menos, en la demanda de alimentos en la demanda de energía va a tener los sectores que más nos van a pedir nos van a exigir.